Hoy suena, 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 vea, vea, vea en la pena Y cada día que me entretiene y ya vamos con los trenes Así me entretiene, así me viene aquí con la sien a pensar bien, bien Hoy sabemos qué ver, son las plantas a que me llevan a enloquecer Hoy sé qué decir, la maquipro viene a tirar, a surgir Hoy siempre ha salido el sangre de la saliva que viene en el vinilo Hoy sabemos las riegos, hoy vinimos y las entretenemos Hoy suena así, hoy suena para marcar este puto beat Hoy, 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 hoy Y tifón, 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 no te me vayas a escapar No quedes chica de verdad, yo quiero verte crecer Mantenerte así con el estrés, mantenerte así fuera de este mes Así cosechar, viene la sangre de verdad, todo viene a manifestar Es el THC, autofluorescente para enloquecer Jack Heres viene a tirar sus collitos para poder manifestar Oh, 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 oh